Muy buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Nuevamente estamos con una entrevista donde vamos a hablar de educación, de educación emocional, de inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con la educación y las emociones. En esta ocasión lo vamos a hacer con Ruth Castillo, que ella es profesora de Psicología del Desarrollo de la Universidad Camilo José Cela y miembro del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, encantada de compartir un ratito de esta tarde contigo. Qué bien, pues yo te lo agradezco porque esto suelo decir que es como una conversación telefónica que podíamos tener tú y yo y sin embargo la tecnología nos permite compartir con otras personas todo lo que vamos a hablar tú y yo esta tarde. Ruth, el otro día entrevistaba a Pablo Fernández Berrocal, que sé que tienes muy buena relación con él, que has trabajado con él varios años, has hecho trabajo de investigación y él nos hablaba de que el confinamiento había sido, bueno, un palo muy fuerte sobre todo para la gente joven. Él ha participado en una investigación y están un poco viendo las secuelas, consecuencias negativas del confinamiento en la gente joven. Y en tu caso yo te leía un artículo en el que has participado recientemente sobre un poco cosas que sí, cosas que no, cómo explicar a los niños la normalidad en la calle. Por eso mi pregunta va un poco dirigida a ti y hacia los niños y hacia las niñas y un poco cuáles son las secuelas. Pero antes de que nos cuentes, yo quiero leer una frase que tú decías que dice, no es descabellado pensar que una parte de los menores va a desarrollar ciertos problemas emocionales como ansiedad, depresión o estrés. Esto es lo que tú decías en este artículo y te lo quiero preguntar porque ya Pablo me decía algo parecido con respecto a la gente joven y en tu caso nos hablas de los niños y de las niñas, con lo cual tenemos una parte de la población afectada y no es una opinión o es ni un comentario, sino que es algo que los expertos estáis recogiendo. A través también de investigación, ¿qué nos puedes contar sobre esta nueva normalidad? Y la educación emocional que hasta ahora los padres y madres o los centros escolares hayan trabajado con los menores, ¿en qué les puede beneficiar? Bueno, yo creo que... Bueno, buenas tardes antes de nada a todas y a todos. Yo creo que, a ver, una de las cosas que está dejando en evidencia esta situación, esta situación de emergencia sanitaria, es que efectivamente tenemos que atender la vida emocional de los estudiantes, de nuestros niños. Yo creo que todos y cada uno de ellos están experimentando momentos diferentes, ¿verdad? Todos están viviendo en esa montaña rusa que ha sido un término que se ha usado muchísimo para describir las emociones que estamos experimentando durante esta situación de confinamiento y de afrontamiento de un montón de imágenes, de noticia, ¿verdad? En general, de información, que sin duda alguna, pues a veces nos genera mucho estrés, mucha inquietud, mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero de todo es que efectivamente la educación emocional es algo clave, debe de ser algo clave de manera preventiva para trabajar con estos niños. No puede sustituir nunca un asesoramiento o un servicio psicológico en el caso de que haya niños que desarrollen efectivamente trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, ¿verdad? Infantil. No puede sustituirlo, pero sí va a ser una herramienta preventiva fundamental. Va a ser la única manera que vamos a tener de reducir casos que en un futuro tengan que ir a un especialista, a un psicólogo clínico para que sean tratados, ¿no? Entonces, al final, pensar que el contexto familiar y el contexto educativo son los dos grandes contextos de prevención por excelencia, ¿no? Es donde el niño o la niña se desarrolla, convive, se descubre, se conoce, por tanto, es el contexto fundamental sobre el cual nosotros podemos trabajar de una manera, como digo, preventiva, que será al final la única manera de poder reducir casos, ¿no? De la otra manera, lo que estamos simplemente es apagando el fuego, ¿verdad? Pero de esta manera lo que estamos es generando un entorno lo más saludable posible para que al final los niños no desarrollen problemas futuros. Pensad que uno de los informes más recientes de la Organización Mundial de la Salud recogía que dos de cada tres personas que desarrollan problemas psicológicos en la etapa adulta lo han desarrollado ya en la adolescencia o en la infancia. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de un gran porcentaje de población que sus primeras señales ya las están dando desde que son pequeños. Y que si posiblemente dotamos a los maestros y también dotamos a las familias de recursos y de herramientas para trabajar con eso, posiblemente se hagan más sensibles esas señales, lo primero de todo, y lo segundo, también puedan y sepan cómo trabajar con eso, ¿vale? Entonces, sin duda alguna esta situación nos está de alguna manera lanzando ese mensaje tan importante y es esa labor de prevención que nosotros podemos hacer. Es verdad que ahora mismo están saliendo ya muchísimos informes que están corroborando que habrá muchísimos niños y niñas, adolescentes y también, por supuesto, adultos que desarrollen algún tipo de patología mental. Y bueno, pues esto es así. Aunque también a mí me gustaría deciros que vamos a intentar también ver toda la parte, todo lo que nos puede enseñar positivo esta situación. O sea, hemos escuchado mucho hablar del trastorno estrés postraumático, ¿verdad? Que por supuesto tendrán y sufrirán muchas personas, los primeros de ellos los profesionales de la salud que están al frente de todo esto. Pero también hay un área que va a ser el área que nosotros podemos intentar fortalecer también que es la del crecimiento postraumático, ¿verdad? Y ese crecimiento postraumático tiene que ver en el fondo con reorientar mis metas, reorientar mis valores personales, reorientar mis relaciones sociales también, qué cosas quiero seguir fortaleciendo, qué cosas no quiero seguir fortaleciendo después de esta situación vivida. Bueno, reorientar a qué dedico mi tiempo. Y yo creo que esto es un aprendizaje que todos en nuestras casas, independientemente de la situación, mejor o peor que hayamos vivido, podemos también reflexionar. Que realmente nos convirtamos en una versión diferente y si es posible mejorada. Porque al final las situaciones difíciles también nos enseñan mucho de nosotros mismos y por supuesto de los demás. Me gusta que entre diferentes expertos que os estoy entrevistando acabéis diciendo todos algo parecido. Porque otro día Rafael Benito, un psiquiatra, también decía lo de que el tema de la vida adulta tan relacionada con las experiencias que solemos tener en la infancia. Mire, yo estos días estoy viendo cómo tenemos todos puestos los ojos en los investigadores que van a sacar la vacuna. Entonces, es como que ya sabíamos que el personal sanitario es importante y ahora estamos poniendo todas nuestras esperanzas en la investigación, ¿no? Porque van a sacar una vacuna y nos vamos a curar todos y hay como una cierta esperanza. Pero es que el docente que investiga, y tú eres una investigadora, también sois personas que estáis investigando para aportarnos datos de por qué es tan importante la educación emocional. No es algo que sea bueno, que tiene beneficios solamente, sino que es que estáis investigando para poder darnos argumentos, para poder darnos como pruebas de su eficacia. Porque muchos gobiernos o muchas instituciones para poner en marcha programas de inteligencia emocional necesitan que alguien le demuestre que realmente eso tiene efectos positivos. Si no, aquí la maquinaria no se pone en marcha, ¿no? Con Pablo Fernández Barrocal hablábamos de su laboratorio de emociones. Juan Carlos Pérez, de la Universidad de Madrid, también tiene un laboratorio de emociones. Y hay muchas personas, créeme, que el concepto de laboratorio de emociones no lo conocen. No saben que sea, que exista, ¿no? No sé si ese servicio, esa función o esa institución. ¿Qué nos puedes hablar tú? Cuéntanos algo sobre esto. Vale. Bueno, pues efectivamente yo a Pablo Fernández Barrocal lo conozco mucho. Trabajé en la Universidad de Málaga en el laboratorio de emociones durante cinco años. Fue mi mentor, fue mi codirector de tesis junto a Mar Brackett. Y bueno, efectivamente allí nos dedicábamos fundamentalmente a investigar sobre los beneficios de la educación emocional o en general de la inteligencia emocional, ¿no? Lo que básicamente conseguimos demostrar es que efectivamente cuando nosotros entrenamos, cuando nosotros trabajamos con los niños, con adolescentes, habilidades emocionales, lo que hacemos, lo que conseguimos es que muchas de esas emociones se vivan con una menor, como digo, tengan unas estrategias de regulación, tengan unas estrategias de gestión emocional más saludables, ¿vale? Efectivamente las emociones no las podemos evitar, forman parte de nuestro día a día. De hecho, comentábamos que no hay emociones correctas ni incorrectas y que todas forman parte de nuestro día a día y vienen al final, son producto de nuestra personalidad, son producto de la experiencia vivida, son producto de los sesgos que nosotros tenemos a la hora de interpretar nuestro mundo, las cosas que nos rodean, pero efectivamente sí podemos dotarles de habilidades para relacionarse más adecuadamente con esas emociones, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos o qué pasa con estos niños? Porque estos niños cuando reciben entrenamiento formal en habilidades emocionales consiguen detectar mejor esas señales en su mente, esos cambios de pensamiento. Cuando están ante una emoción de frustración saben que es posible, que todo lo que interpreten a su alrededor tenga que ver con un bloqueo de sus objetivos, ¿verdad? O cuando sienten celos o cuando sienten culpa, saben cómo de alguna manera las emociones van a atintar la forma que vamos a tener de interpretar nuestra realidad. También saben estar mucho mejor esos cambios en su cuerpo, cómo es su expresión facial, su postura corporal, su forma de comunicar, en definitiva. Y esto al final tiene un impacto muy importante en las relaciones sociales, en la gestión de los conflictos, en la comunicación que yo establezco cuando estoy enfadado o cuando estoy triste, ¿no? Por tanto, por un lado tiene ese componente social de que yo sé reconocer y a su vez soy consciente de lo que puede sentir el otro. Y por otro lado también tiene una parte muy importante de comprensión de esos detonantes, de esos disparadores emocionales. Por tanto, si un niño, por ejemplo, desarrolla un problema de ansiedad, va a ser mucho más fácil que pueda identificar cuáles son esos pensamientos, esos lugares, esas personas, esos momentos del día, que son disparadores y que en el fondo generan o despiertan o originan esa emoción. Y lo más importante, voy a saber ponerle un nombre a esa emoción, que es algo que nosotros consideramos que es fundamental el vocabulario emocional para describir mis experiencias emocionales, para comunicarme conmigo mismo y también con los demás, fundamental. Y por otro lado, y lo más importante, aprender a gestionar esa emoción. Claro, los chicos a lo mejor han aprendido de su modelo, ¿verdad? De su padre o de su madre, que gritando o que aislándose en una habitación pueden gestionar su tristeza. Pero, ¿qué pasa si eso se mantiene mucho en el tiempo? Pues que al final, esa persona no va a mejorar en cuanto a su emoción, o sea, no va a reducir a veces ese nivel de tristeza. Y lo más importante, puede tener una repercusión importante en su salud física o en su salud social, ¿no? En sus interacciones sociales, porque es una persona que tiende siempre a aislarse o tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los alumnos al final aprenden a usar estrategias más saludables, aprenden a usar su autodiálogo, aprenden a usar cómo pueden interpretar la situación de una manera diferente, aprenden a cuestionar sus pensamientos, no identificarse de manera constante con sus pensamientos, porque a veces también los pensamientos o las formas de interpretar las cosas nos juegan malas pasadas. Entonces, aprenden a poner distancia a esto. Aprenden a usar la respiración, aprenden a realizar estrategias que, en definitiva, aumenten su salud mental y su salud física, en el fondo. Entonces, todo esto, al final, claro, lo tenemos que trasladar en artículos científicos y, efectivamente, lo que hemos demostrado es que la educación emocional reduce problemas de ansiedad, reduce problemas de ansiedad, reduce problemas de depresión, reduce problemas de somatización, reduce problemas de comportamientos agresivos, ¿sí? Y, en el fondo, porque también los alumnos o los chicos aprenden a manejar mejor su enfado y su raya, ¿sí? Entonces, si tú reduces o si tú reduces esa intensidad y aprendes a responder en lugar de reaccionar, también, a su vez, vas a poder tener una resolución de una situación conflictiva pues de una manera mucho más saludable y más adecuada. Sí, en definitiva es aprender a construir tu bienestar emocional, porque se aprende, se aprende a generar también emociones que nos hacen estar bien, aunque aceptemos que no siempre estamos bien, ¿no? Pero es muy fácil estar mal y, sin embargo, para estar bien hay que llevar a cabo acciones concretas. Claro, claro. Yo creo que, efectivamente, una de las cosas a las que nos enfrentamos muchas veces, ¿no? Hay muchas personas que critican la educación emocional, a veces nos dicen, ¿no? Que estamos sometidos a la tiranía de la felicidad porque parece que tenemos que estar felices todo el tiempo o estar relajados todo el tiempo y ni mucho menos la educación emocional persigue eso. La educación emocional persigue ser consciente de tus emociones y, lo más importante, tener un equilibrio entre todas ellas, ¿vale? Todo lo que suponga un desequilibrio para lo positivo o para lo negativo, al final no tiene una estabilidad, ¿verdad? No tiene una balanza que te permita hacer las cosas de una manera responsable y, en el fondo, cualquier emoción tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Si yo estuviera todo el rato feliz y entusiasmada, para determinadas personas podría ser especialmente demandante, ¿verdad? O podría ser, podría intrometerme quizá demasiado o podría ser una persona que no supiera escuchar bien, ¿verdad? Porque mi intensidad emocional no me permite a veces conectar con determinadas personas. Entonces, todas las emociones, independientemente de su valencia, van a tener un beneficio que lo vamos a nosotros a saber usar. O sea, en ese sentido, por eso la educación emocional nos ayuda a saber identificar cuál es el objetivo que yo persigo y cuál es la emoción que mejor me va a venir para llegar a ese objetivo. Que eso sería esta facilitación emocional que es una rama de la inteligencia emocional que precisamente persigue eso, ¿no? Tener esa conciencia de ante qué situaciones yo tengo que poner en marcha determinadas emociones porque creo que me van a ayudar a conseguir de una manera más adecuada el objetivo o a realizar la tarea que tengo que realizar de una manera también más adecuada, ¿no? Sí. Ruth, yo te leía en esta entrevista que he leído, en este artículo que he leído para entrevistarte a ti. Dice que, bueno, Ruth Castillo señala que especialmente en la primera etapa de la infancia el aprendizaje se basa en el movimiento y en la exploración. Muchos niños pueden experimentar frustración, aburrimiento y pérdida de motivación por realizar siempre las mismas cosas, un poco teniendo en cuenta como dentro del confinamiento les hemos privado por necesidad, por priorizar la salud, les hemos privado de lo que más necesitan para socializarse, para aprender, para relacionarse, que es el juego, el movimiento. Y ahora que podemos salir, nos hemos encontrado con muchos niños que están ya muy cómodos en casa y si no salen casi que mejor. Entonces, bueno, pues también esa es una realidad que nos hemos encontrado, ¿no? Que nos hemos preparado a través de la educación emocional para un mundo muy distinto al que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, igual que las emociones son adaptativas, los recursos de educación emocional también tienen que ser adaptativos a los distintos contextos, ¿no? Y este es un contexto totalmente nuevo. Claro. A ver, es verdad que una de las mayores afectaciones va a estar en el área socioemocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque una de las cosas que le hemos privado a los niños es el contacto social con personas, con sus pares, con sus iguales y sabemos que esa es una de las principales fuentes de aprendizaje. La teoría de la mente, que es una teoría que explica la empatía, el saber reconocer intenciones y emociones en los demás, se desarrolla asumiendo lo que el otro piensa, se desarrolla a través del juego simbólico, se desarrolla a través del juego de roles. Y efectivamente, aunque esto lo podemos llevar a cabo en casa, no podemos evitar pensar que realmente un niño, cuando más cómodo se siente, es cuando juega con sus iguales, ¿no? Cuando juegan a ser algo, a ser alguien, a ser personaje y juega con sus iguales. El juego simbólico, ¿no? Exacto, el juego simbólico. Claro. Entonces, efectivamente, pues, una de las principales áreas que se va a ver afectada, sin duda alguna, es el área social y el área también socioemocional. Y el juego con iguales se ha visto muy limitado. Las interacciones con los niños, con otros niños de su misma edad también se ha visto muy limitado y al final eso es la oportunidad que puede tener mejor un niño para desarrollar sus propias habilidades sociales. Porque facilita la comparación, fomenta el sentido de pertenencia a un grupo, desarrolla la creatividad, desarrolla, como te decía antes, ¿no? La empatía. Por tanto, el juego con iguales permite al final interacciones más igualitarias, que no podemos compararlas a las que tú tienes con un hermano. Porque al final con los hermanos lo que ocurre es que cada uno asume el rol. Yo soy el rol del hermano mayor, yo soy el hermano pequeño, ¿verdad? Yo soy el que cuida, yo soy el responsable, yo soy el cafre. Y al final, ¿qué ocurre? Que se instauran esos roles, ¿verdad? Y nunca llegan a ser tan igualitarios como ocurre en una relación de amistad real, ¿no? Cuando no se asumen papeles predeterminados, ¿verdad? Ni por cuestión de edad ni de nada. Pero efectivamente, aparte de esa área social, que sin duda alguna tiene una relación directa con el área socioemocional, también está el área emocional, ¿no? ¿Qué ocurre con los niños o qué es lo que estamos viendo con muchos niños durante el confinamiento? Pues que están desarrollando muchos comportamientos agresivos, ¿vale? Están teniendo una actitud desafiante, muchos de ellos. Están teniendo actitudes retadoras, están teniendo conductas desproporcionadas, de rabietas. Y una de las cosas que también he comentado en algunos de los seminarios en los que he participado es aprender a distinguir muy bien, y esto es un mensaje muy importante tanto para padres y madres como por supuesto para los maestros, aprender a distinguir muy bien que la emoción no es el comportamiento, ¿sí? Es decir, que tenemos que saber o tener muy claro que a veces los niños cuando no tienen habilidades suficientes para gestionar sus emociones, sobre todo en la primera infancia, todas sus emociones desagradables las manifiestan con comportamientos explosivos, con rabietas, con actitud desafiante, con enfado, con pataletas, pero no significa con eso que estén sintiendo enfado o frustración. A veces puede haber detrás de ese comportamiento agresivo puede haber tristeza, puede haber aburrimiento, puede haber desánimo, puede haber vergüenza, ¿vale? Es decir, que tenemos que ser más indagadores, quizá traspasar el propio comportamiento visible y ser conscientes de lo que puede estar originando eso que a veces no tiene nada que ver con el comportamiento que vemos. Y eso también es una de las herramientas o es uno de los consejos que nosotros solemos dar cuando trabajamos la educación emocional. Emoción es diferente de comportamiento y cuando nosotros trabajamos con la educación emocional tenemos que poner nuestro foco en la emoción y no tanto en ese comportamiento visible. Sí. Ruth, sabemos que, bueno, la educación emocional es importante. Tú te dedicas también a generar evidencia científica de su importancia, pues para que también haya nuevas políticas de educación y, bueno, más gente que se decida en la medida posible a implantar programas de educación emocional en los colegios de forma sistemática porque no existe la asignatura como tal. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿pero qué es mejor? ¿Educación emocional como asignatura o de forma transversal? Bueno, pues ahora mismo no tenemos la asignatura de educación emocional, así que lo mejor es lo transversal porque tenemos, ¿no? Pero también se puede, es como a veces uno no tiene recursos pero pues usa lo que tiene y recicla, ¿no? Y entonces aquí es algo parecido, ¿no? Igual no tengo la asignatura, pero bueno, tengo la asignatura de valores, tengo la posibilidad de a lo mejor reestructurar un poco el tiempo para meter algún espacio de la educación emocional, porque si no podía estar con los brazos cruzados esperando a que alguien en algún momento tome una decisión y pasan 10 años. Entonces, es como aprendamos también a reciclar, ¿no? Pues aprendamos también a ver según lo que tengo lo que puedo hacer. Esa gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué no hay más asignaturas de educación emocional en los colegios? ¿Qué es lo que hace falta para que la asignatura se implante? Como investigadora, ¿cómo puedes decir? Yo, mi experiencia, sabéis que además yo trabajo con esta metodología que viene de la Universidad de Yale y una de las cosas que persigue la metodología RULER, que es esta forma de trabajar la educación emocional en el contexto educativo, es que forme parte del proyecto educativo de un centro, ¿vale? forme parte de la misión y los valores de un centro. Y forme parte del lenguaje que usan los propios adultos, los propios maestros. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con centros educativos que deciden apostar por esta forma de trabajar, fíjate que el primer año les digo, no hace falta que hagáis nada con vuestros estudiantes, ¿vale? Solo dedicaros el primer año a interiorizarlo y a trabajarlo en vosotros mismos. Porque la educación emocional, bajo mi punto de vista, tiene que ser una pedagogía para enseñar, ¿vale? Yo no lo veo como... Bueno, no lo veo. Por supuesto que, como bien has dicho, cualquier cosa es buena, ¿no? Y cualquier cosa que nosotros podamos integrar en el aula, perfecto. Pero yo lo veo, la educación emocional, más bien como una forma de que yo como maestra, como docente y también como madre, sepa relacionarme adecuadamente con las emociones de mi hijo. Sepa qué consejos darle. Sepa parar una conversación porque veo que se me está yendo de las manos y pueda resolver ese conflicto de una manera más saludable. Sepa ponerle un nombre a mis emociones. Y eso me ocurre en la clase de educación física, en la clase de matemática y en la clase de lengua. Si yo espero a que ese conflicto se me solucione cuando tengo la tutoría, posiblemente ya lo que yo le pueda decir a esos alumnos no les sirva. Porque o bien se ha solucionado o bien no se ha solucionado y se ha quedado ahí enquistado, ¿no? Entonces, lo que solemos decir es que debemos de trabajar porque esas herramientas al final formen parte de tu forma de enseñar. Y que si en un momento determinado hay un alumno en clase que le supera su emoción de estrés, de miedo o de frustración, pues yo sepa qué cosas puedo hacer con ese niño. Sepa trabajar con él, conciencia emocional, trabajar con él, comprensión de esa emoción, sepa trabajar con él estrategias que me ayuden o que le ayuden a gestionarla, etc. Entonces, efectivamente hay varias modalidades, pero para mí la más idónea, la más adecuada es esa, es transformar el proyecto educativo del centro, que los propios directores de los centros y directoras apuesten por la educación emocional y sea un poco su elemento diferenciador y clave sobre lo que se vertebre todo lo demás. Y los docentes, por su parte, tengan esas competencias, esas competencias emocionales para poder trabajar la educación emocional. Porque una cosa que también me gusta decir mucho es que aquel que quiere trabajar la educación emocional sin hacer ese trabajo previo de autoconocimiento, se le nota. Se le nota y además, ya os digo que con mucha probabilidad no lo va a hacer bien. Tiene que partir de esa necesidad personal, de ese conocimiento personal, de ese digerir y poner en marcha cada día esas herramientas, porque solo así, de verdad, vamos a poder predicar con el ejemplo. Solo así vamos a contagiar también con el ejemplo. Entonces, y esto de verdad que atañe tanto a maestros como a los propios padres. Hay muchos padres que quieren tips, quieren recetas mágicas, quieren, dame, dime qué puedo hacer para que mi hijo tal, para que mi hijo cual. ¿Has probado a hacerlo tú primero? ¿Has probado a que él te vea también siendo ese ejemplo? ¿Has probado a pensar cómo te sientes tú cuando se los pides de esta manera? ¿Has probado? Es decir, en el fondo es un trabajo muy personal. Y solo a raíz de ese trabajo personal nosotros podemos conseguir ese impacto que deseamos. Ruth, a ver qué piensas tú, porque yo me he encontrado alguna vez que igual hay quien enseña la educación emocional a través de fichas, cuando es algo muy vivencial, o con utilizar un cuento para trabajar la identificación emocional y decir, bueno, pues estas son las emociones y lo hacemos con estos colores, ¿no? O estos personajes, ¿no? Pero me he encontrado que detrás la persona puede tener una idea, una creencia, y es un poco lo que hablabas antes de la felicidad, ¿no? Que los niños tienen que estar contentos siempre porque no concibe un niño triste, ¿no? Entonces, de alguna manera, con ese cuento o con esa historia, lo que hace es educar para que el niño esté contento cuando a lo mejor está triste. Porque la creencia que ella tiene es que los niños tienen que estar contentos, o por lo menos en su aula, el que un niño esté triste es algo malo. Entonces, claro, tú le das un recurso a una persona que no ha hecho unas reflexiones o que en su propia vida no aplica a la educación emocional, y claro, podemos hacer mucho daño porque el mensaje que enviamos es, tú no puedes estar triste, tienes que estar contento, ¿no? Claro. Y de hecho sabemos que en psicología una de las principales fuentes de estrés en las personas es eso, es esa discrepancia entre lo que sienten y lo que muestran a los demás, ¿no? Imagínate una persona que constantemente, desde que es niño, está haciendo ese esfuerzo por transmitir a los demás algo que en realidad no siente. Eso consume muchísimos recursos cognitivos. Esos niños al final están en el aula y no aprenden, no atienden, no memorizan, porque están tan centrados en que no se les note esa emoción que efectivamente estamos haciendo, como bien dices, el efecto contrario. Por eso efectivamente hay que saber, hay que conocer mucho. Fijaros que la educación emocional son las habilidades, pero también son las actitudes y también es el conocimiento de las propias emociones, ¿vale? Y de las propias habilidades emocionales. Solamente porque sepamos las habilidades que tenemos que trabajar no implica que efectivamente no tengamos ciertos segos, que a veces son segos propios, son segos culturales, pero no son información basada en la ciencia, no hay información basada en lo que desde la psicología se está trabajando y se está desarrollando con ese objetivo de favorecer ese bienestar emocional. Yo por eso siempre he pretendido que siempre trabajar la educación emocional con herramientas avaladas científicamente, con un modelo teórico detrás que lo sustente, que haya demostrado su efectividad. Y para mí eso es lo fundamental, porque si no efectivamente podemos caer en la trampa de transferir ciertas creencias irróneas, quizá populares, pero bueno, que en definitiva no están ayudando a nuestro alumnado. Y por eso es tan importante ese conocimiento. Yo creo que al final la educación emocional debe de ser una asignatura que deberían de recibir, por supuesto, todos los maestros en la universidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la universidad los maestros reciben intervención educativa, reciben modificación de conducta, que ha sido la forma tradicional de trabajar los comportamientos no adecuados en el aula, ¿verdad? O de trabajar el clima de aula, pero hoy en día sabemos, y tú eres bien conocedora, de que existen otro tipo de disciplina, la disciplina positiva, ese foco en las emociones, ese foco también en el adulto, en los acuerdos, en tratar igual a todas las partes de una situación, al ver que todas las perspectivas son importantes, que no hay una perspectiva más importante que otra, que la gente no responde mediante la imposición. Todas esas cosas hace unos años no se sabían, ¿verdad? Y todo lo que se trabajaba era en términos de refuerzos, castigos, consecuencias, y hoy en día tenemos una visión mucho más completa y también mucho más compleja del individuo. Y esto es lo que tiene que transformarse en la universidad, porque los futuros maestros al final tienen que conocer estas cosas, y tienen que aprender mucho estas cosas para que luego el día de mañana, cuando se enfrenten a un aula, pues eso, eviten esos egos o esas creencias, ¿verdad? Yo recuerdo una profesora de universidad que me decía, de magisterio, me decía que ella, bueno, no tenía la asignatura ni tenía espacio para meter ningún contenido de educación emocional, pero ella se había esforzado por hacer su hueco y meter contenido y trabajarlo con el alumnado. Pero la respuesta que se encontraba era algo así como, bueno, pero esto entra para examen. Entonces, su frustración, claro, su frustración era muy alta porque dice, hombre, pues no, no entra para examen porque lógicamente no está en el programa, pero yo he hecho un esfuerzo para meter este contenido porque creo que lo necesitáis. Bueno, pero si no entra para examen, pues o no me esfuerzo o no lo estudio, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces decimos, las universidades deberían de, los colegios deberían de, todos los gobiernos deberían de, sí, pero mientras ese debería no llega, uno tiene que ver desde lo que uno puede, ¿no? O por otro lado, hay padres y madres que todavía, hay algunos que pueden decir, estos son pamplinas, son tonterías, hacemos a los niños, los atontamos un poco y una cachetada de tiempo viene muy bien. Esto se oye menos, pero se sigue oyendo. Esto que hará las familias. Y que hará la escuela, se puede oír algo así como que los niños, pues es que si no te pones dura, no te hacen caso, ¿no? O sea, si no eres dura, no eres una profesora disciplinada, como que te torean, ¿no? O sea, yo entiendo que todavía estamos en un momento en el que sí, aunque la ciencia me demuestre los beneficios que tiene, las creencias que tenemos con respecto a los niños o en general, nos limitan tanto que hay como una barrera. Sí, pero porque también nos han educado, ¿no? Con esa idea de que compartir tus emociones o ponerte al mismo nivel, ¿no? De que un alumno a lo mejor pueda entender que tú como maestra, como adulta, como mamá, ¿no? Estás triste, estás dolida, estás, ¿no? A veces se ha considerado como, ¿cómo yo, no? ¿Cómo me voy a poner a ese nivel? ¿Cómo va a ver que yo soy tan vulnerable? ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos tan asociada la creencia de que las emociones nos hacen vulnerables o nos hacen inferiores, que tenemos que romper esa creencia. Tenemos que romper también la creencia de el yo soy así, ¿verdad? Porque eso ocurre muchísimo. Muchos maestros conocerán el growth mindset y el fixed mindset, esa mentalidad de crecimiento con respecto a nuestro aprendizaje y nuestra inteligencia, pero es que con nuestra inteligencia emocional pasa exactamente lo mismo. Hay muchas personas que directamente te dicen, se enfadan mucho, o tienen ese pronto, ¿verdad?, más explosivo, y te dicen, no, yo es que soy así, yo es que no lo puedo evitar. Eso es también tener una creencia fija de tu propia inteligencia emocional. Es que tú misma te estás diciendo, por mucho que te esfuerces, no vas a cambiar. Eres así y así te has quedado, ¿no? Cuando nosotros trabajamos la educación emocional, justamente lo que perseguimos es romper esa creencia. No, no, no. Las habilidades emocionales las puedes mejorar, las puedes entrenar, puedes cada día ser un poquito mejor, equivocarte un poquito menos, ¿no? Y tener esa mentalidad de crecimiento de, bueno, yo soy así todavía, ¿verdad? Es el poder del todavía, tan típico de esa mentalidad de crecimiento, ¿no? De, bueno, todavía no ha llegado mi momento, todavía no he trabajado lo suficiente, pero si trabajo, posiblemente aprenda a gestionar esa emoción de enfado mejor, o aprenda a tener más empatía con el otro, o aprenda a reconocer, ¿verdad? Y eso también es un mensaje que al final resulta muy importante trasladar a las personas y a los niños desde que son niños, porque si crecen con esa idea, posiblemente también van a poner más esfuerzo, ¿no? En aprender habilidades emocionales. Y luego, relacionado con una cosa que decías antes con respecto a la evaluación de si entra en el examen o no entra, Recuerda, sí que me gustaría, y relacionado también con la pregunta que me has hecho antes de la educación emocional, yo creo que la educación emocional se va a tomar en cuenta, o sea, se le va a dar la importancia que realmente tiene cuando los propios centros educativos incluyan medidas para evaluar las ideas emocionales de sus estudiantes y hagan un reporte, como lo hacen con cualquier otra área, como lo hacen con cualquier otro contenido académico. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando las cosas no se evalúan, los maestros y los niños no se lo toman en serio. Se creen que están jugando y la educación emocional es mucho más que un juego, ¿sí? La educación emocional tiene que tener una estructura, tiene que partir desde infantil pero llegar hasta secundaria, tiene que ir volviéndose cada año, cada curso más compleja, tiene que ir formándose y construyendo esa casa o esos cimientos para que al final ese niño consiga tener una habilidad socioemocional adecuada. ¿Y qué ocurre? Que como no se evalúa, los docentes tampoco saben el impacto que están teniendo. No saben si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, no saben si está funcionando una cosa o no está funcionando. Y por eso, para mí, yo creo que al final todo el feedback y en definitiva todo lo que se le puede proporcionar a un alumno es aprendizaje para el propio alumno y es aprendizaje para el propio profesor. Entonces, hasta que medidas de evaluación no se incluyan en nuestro sistema educativo, referente a la educación emocional y a todos estos temas, quizá no se considere o no se le dé la importancia que tiene que tener, ¿no? Porque lo hacemos para todo. Hoy en día estamos acostumbrados a recibir evaluaciones de todo y, sin embargo, de algo que pensamos que es fundamental, pues no tenemos. Y yo creo que sería una información muy, muy importante, un feedback muy, muy importante que los alumnos también tienen el derecho de conocer y de saber y de retarse a sí mismos y de saber en qué pueden mejorar y en qué no y de ver también su evolución a lo largo de los años. Que no tanto una evaluación de, o sea, una evaluación de mejora y no tanto una evaluación de calificación, o sea, no buscando tanto la calificación, sino la mejora, sí, sí. Sí, sin duda, o sea, no creo que sea una calificación, no. En mi mente nunca está esa calificación de ABC, no, nunca está esa calificación, pero sí una rúbrica, ¿verdad? Que te permita saber, bueno, dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades, dónde están tus áreas de mejora, dónde están las cosas que puedes trabajar, dónde están las cosas que se te dan muy bien. Y, en definitiva, es conocimiento que, en el fondo, te viene muy bien para también construir tu propia, tu propia, bueno, forma de entender, tus habilidades, y sí, sería siempre una evaluación cualitativa, nunca lo veo como algo cuantitativo, pero creo que es una formación muy valiosa, para, en general, para la comunidad educativa. Bueno, quizás para que vayamos un poco finalizando esta entrevista, porque me gusta siempre terminar con una especie como de juego, en el que, pues yo he recibido el gran poder de nombrarte ministra de Educación, y entonces, como ministra de Educación, pues tú tienes la posibilidad de hacer tres cambios importantes en la educación sin tener en cuenta el dinero que pueda costar, o si es o no viable, porque eso ya nos da igual. Es decir, como es un deseo que se te va a conceder, entonces, tú tienes ese poder ahora, ¿no?, de decir, ¿qué tres cambios harías como ministra de Educación para que ya se pudieran llevar a cabo? ¡Guau! ¡Madre mía! Es una pregunta muy difícil. Si es para estos soñadores. Claro. Bueno, a ver, está claro que para mí, uno de los primeros cambios efectivamente sería el tener mayor entrenamiento formal en este tipo de herramientas de educación emocional en el ámbito de la universidad en general, ¿vale?, para la capacitación y la formación de futuros profesionales de la infancia, y aquí, pues, se incluye, se incluye, por supuesto, los maestros, se incluye psicólogos, pero, en definitiva, contar con herramientas para conocer el desarrollo socioemocional de la infancia, para mí sería algo que yo creo que prevendría muchos problemas futuros y que tiene un impacto, bueno, pues, sin duda alguna, muy saludable, ¿no?, en la sociedad que queremos ver en el futuro y acercarnos un poquito más a esa sociedad. Luego, por otro lado, pues, por supuesto, yo creo que mayores proyectos de educación emocional también en los propios centros educativos son mayores recursos para poder llevar a cabo este tipo de herramientas en el día a día, mayores espacios dentro del aula para poder destinar a, bueno, pues, asambleas, a trabajo personal con los estudiantes, ¿verdad?, y eliminar, quizá, algún tipo de contenido más curricular, que, por supuesto, es importante, pero yo creo que habría que hacerlo de una manera, pues, eso, más transversal. Y, bueno, y la tercera, pues, bueno, puestos a soñar, me encantaría que todos los padres, todos los futuros padres pudieran recibir formación también en estas cosas. Claro, los padres son lo que son, tienen profesiones muy diferentes, no saben, no tienen por qué saber cosas relacionadas con la infancia y yo creo que igual que recibimos cursos de preparación al parto cuando nos quedamos embarazadas, ¿no?, y igual que hay como un protocolo muy establecido a nivel de salud física y llevamos a los niños al pediatra constantemente para evaluar su estado físico, su crecimiento, su desarrollo físico, yo creo que también tendríamos que contar con mayores profesionales de la salud mental en la infancia y dotar también a los padres, empoderar también a las familias para que eso lo puedan llevar cada día en su casa y lo puedan poner en práctica en el ámbito familiar, porque en el fondo, pues, son las personas con las que más se relacionan los niños, son los principales modelos de los niños y todo lo que podamos hacer para ayudar a estas familias, muchos de ellos con muchas ganas de saber, pero a veces con poco tiempo, ¿verdad?, y con poco conocimiento, por supuesto, pues, todo lo que podamos hacer yo creo que sería también una labor fundamental, ¿no?, para tener esa sociedad más saludable en el futuro. Me encanta, sobre todo la tercera, que es algo en lo que yo me dedico y me esfuerzo continuamente. Bueno, quizás para ir un poco ya finalizando esta entrevista, que me parece que has dicho cosas súper interesantes, te comento algo a ver tú qué piensas al respecto, ¿sí? Has dicho una palabra que yo me quedaría con ella, que es la de equilibrio, buscar el equilibrio, ¿vale? No hay que estar ni bien ni mal, sino, pues, cada emoción tiene su función, nos permite adaptarnos a los cambios, bien. Pero en los últimos años, a la vez que ha ido creciendo la inteligencia emocional y la literatura, también ha crecido mucho temas de autoayuda, que está muy bien, que está muy bien, y habrá gente que le haga muchísimo bien, está muy bien, entonces sin desmerecer nada. Pero es verdad que al mismo tiempo que ha crecido una cosa, ha crecido la otra. Una ha crecido con respaldo científico, la otra no siempre con respaldo científico. Y entonces, claro, es como... Es algo que a mí también como me preocupa, ¿no? Porque a veces piensa en positivo y te irá bien. Bueno, ¿qué respaldo científico tiene eso? Por supuesto que si piensas en positivo, generas emociones positivas y generas bienestar. Pero, claro, ¿no? Hay veces que escuchamos cosas y las convertimos como en leyes y luego, pues, nos podemos llegar a decepcionar, ¿no? Porque no es del todo así, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente ha habido como todo, ¿no? Cuando un término, pues, tiene tanto auge, ¿verdad? Y además se ve que es tan impactante y se ve que tiene un beneficio tan importante en la vida de las personas, pues, por supuesto, aparecen también, que es normal, aparecen muchas personas que sin ser profesionales, ¿vale? Que sin tener un background, sin tener un conocimiento específico sobre psicología, sobre desarrollo socioemocional, sobre infancia, sobre pedagogía, pues, hablan, ¿no? Hablan y son muy buenos oradores porque en el fondo muchos de ellos son personas brillantes transmitiendo un mensaje, pero efectivamente la psicología es muy compleja y la educación emocional es un trabajo muy complejo. No es únicamente hacer un juego, no es leer un libro, no es trabajar con colores, hay mucho, o sea, quizás lo visible, lo que se ve es eso, pero si uno lo hace bien hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Hay muchas subhabilidades que dependen de esas cuatro grandes ramas, el reconocimiento y la expresión, la facilitación emocional, la comprensión y vocabulario emocional y la regulación emocional, que es que en el fondo hace que todo esto sea un trabajo muy complejo, donde no hay, como te decía antes, no hay recetas mágicas, no hay, no es blanco y negro, ¿verdad? Hay un gran trabajo y una, bueno, una complejidad de nuestro mundo emocional que hay que realmente dedicarle mucho tiempo para saber y conocer, ¿no? Porque en el fondo también lo que sabemos dentro de la psicología es que las emociones se complementan, ¿verdad? Uno cuando siente felicidad no solo siente exclusivamente alegría o entusiasmo, a veces hay una mezcla de alivio, hay una mezcla de tensión, hay una mezcla de satisfacción, por supuesto, pero también de culpa, pero en definitiva nuestro mundo emocional no es simple y gracias a Dios no es simple, ¿verdad? Al principio cuando son muy pequeñitos sí, pero luego a medida que vamos desarrollando nuestro autoconcepto empiezan a aparecer las expectativas, la comparación con el otro, lo que esperan de mí, lo que yo mismo espero de mí y al final eso genera un montón de emociones que son muy complejas, que también dependen de la cultura, que dependen del contexto, que dependen de la propia personalidad, del individuo y por esa razón tenemos que asomarnos con mucho sosiego y con mucha prudencia al mundo emocional nuestro y también al mundo emocional demás, porque no es simple, no es sencillo y supone, como te decía al principio, un esfuerzo que posiblemente dure toda la vida, ¿no? El intentar cada día ser un poquito mejor a nivel socioemocional, a nivel de habilidades socioemocionales. Entonces, bueno, pues yo para mí el consejo siempre está en basarnos en la agencia, basarnos en herramientas, basarnos en literatura, basarnos en personas expertas que lleven tiempo dedicándose a esto y que de alguna manera escuchándoles, leyéndoles y viendo un poco cómo trabajan, pues sean al final la inspiración para hacerlo también en el día a día de la mejor manera posible y de la manera también más cautelosa posible. Pero no déjanos llevar por esas recetas mágicas porque en psicología no hay nada que sea fácil, nada que sea fácil, todo requiere mucha constancia y mucho esfuerzo. Y partiendo de esa base, pues yo creo que seguramente también así seamos un poquito más cautelosos con respecto a eso. Crear nuestro propio criterio también basado un poco en ciencia y luego ser prudentes con lo que también leemos, ¿no? Y seleccionando. Claro, claro. Quizás te quieres terminar, no sé, diciendo algo que yo no te haya preguntado o te apetecería añadir algo más que yo pues no te lo he, no sé, preguntado. Bueno, pues a ver, bueno, con respecto a la situación que estamos viviendo, sí que me gustaría, por ejemplo, pues que todo y cada uno sepamos que también tenemos muchas cosas que hacer que son relativamente automáticas, ¿verdad? Son estrategias que son automáticas que a veces no nos damos cuenta, como por ejemplo el autodiálogo. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos situaciones difíciles, una de las cosas que yo recomiendo mucho trabajar con los niños es la forma que tienen de hablarse a sí mismos. Esto es algo que los niños desde que son muy pequeñitos empiezan a automatizar, lo que se denomina el diálogo interno, ¿verdad? El habla privada o el habla egocéntrica, que es una habla que ya Baigowski, un gran experto en psicología del desarrollo, hablaba, ¿no? Como una de las principales fuentes de aprendizaje. Cuando los niños son muy pequeñitos, con uno o dos años, ese autodiálogo se les escucha, ¿verdad? Y los niños tú los ves jugando y están, ay, pues ahora voy a no sé qué, pues ahora voy a no sé cuánto, pues ahora... Y lo dicen constantemente y no tienen filtro. Pero luego ese autodiálogo, a medida que van creciendo, se va automatizando, se va volviendo interno. Y cuando ya deja de escucharse, pues ¿qué pasa? Que cada niño, al final, tiene como ciertas tendencias a la hora de hablarse a sí mismo. A veces se habla de una manera muy negativa, a veces se focaliza mucho en las cosas que van mal, a veces se habla de una manera muy autoritaria, a veces muy autoexigente. Y una de las labores que también tenemos los adultos es indagar un poquito en cómo es su vocabulario, cómo es su autodiálogo. Porque la forma que tenemos de hablar nosotros mismos va a condicionar mucho. La forma que nosotros tenemos de interpretar la realidad. Entonces, no es solo y exclusivamente decirnos, tú puedes, todo va a salir bien, ¿verdad? Porque a veces esos mensajes ilusorios no se corresponden con la realidad. Pero sí es hablarnos un poquito más amablemente. Y eso es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer desde que somos pequeños. Porque luego nos convertimos en adultos y llevamos tanto tiempo cometiendo esa forma errónea de hablar nosotros mismos que es muy difícil eliminarla. Podemos desconectarnos de cualquier cosa, pero de la forma que nosotros tenemos de hablar nosotros mismos no podemos desconectarnos nunca. ¿Verdad? Nos acompaña en todo momento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, para mí, una de las cosas que yo creo que son las estrategias que por excelencia podemos usar a la hora de trabajar la regulación emocional con los niños es cómo te dicen las cosas y la forma que tienes de hablarte a ti mismo. ¿Qué te dices cuando estás pasando por una mala racha? ¿Cuando alguien te critica? ¿Cuando algo no te sale bien? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo te lo dices? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? Eso es. Y ahí yo creo que tenemos una labor muy importante los adultos, porque en definitiva también nosotros así le hablamos a los niños y eso puede condicionar mucho el cómo se hablen ellos mismos en un futuro, pero también de descubridores, ¿no? De cómo a veces también los niños están en su propio mundo y su propio autodiálogo que a veces ese autodiálogo no es el más adecuado posible. Entonces, como una herramienta que, bueno, no es fácil, porque efectivamente no es nada fácil, pero sí que es una herramienta que quizá cada día cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles podemos ser conscientes, nos podemos dar cuenta de cómo es e intentar modificarlo por formas más realistas y más amables de hablar a nosotros mismos. Pues nos quedamos con esa aportación final que, menos mal que te lo he preguntado, porque realmente es una forma muy bonita de cerrar esta entrevista, ¿no? Y de decir, bueno, pues el autodiálogo, el cómo nos hablamos a nosotros mismos. Gracias, Ruth, por todo tu tiempo, sobre todo tu tiempo, las aportaciones. Y yo espero que a través de estas entrevistas y que la tecnología puede llevarlas a cualquier parte del mundo, pues haya muchas personas que sepan un poquito más de educación emocional, que les pique el gusanillo y tengan inquietud si quieran saber un poco más de lo que tú les has contado y que mucha gente se reafirme también, hace falta reafirmarse, ¿no? Decir, bueno, yo todo eso o ya me lo sé o estoy de acuerdo con ella o qué bien tú lo dices. Entonces, también está muy bien que uno se reafirme en los discursos que vienen de personas que se dedican a investigar sobre estos temas y que, bueno, que quien tenga el poder para tomar decisiones que nos beneficie a la gran mayoría, bueno, pues que lo pueda hacer. Cada uno que tome decisiones en su área, en su casa, en su escuela, pero quien tiene el poder de tomar decisiones que nos beneficie a todo el mundo, pues que lo haga. Bueno, te felicito por tu trabajo y que sigas en esa labor de enseñar, de educar, de difundir, de divulgar y que cada vez seamos más los que hagamos sinergias para hacer fuerza. Claro, hagamos esa revolución, ¿verdad? Desde abajo y con esa esperanza de que un día la revolución también llegue desde arriba y se convierta en una realidad, ¿no? O sea que, claro que sí, encantadísima. Eso es, encantadísima de, por supuesto, de verte, de compartir este ratito contigo y, bueno, seguimos en contacto y trabajando. Venga, pues muchas gracias Ruth, que sigáis bien y que estemos bien. Gracias. Eso es, igualmente, muchas gracias.